Cuba se divide entre la alegría y la protesta. El próximo 15 de noviembre, la isla comenzará a recibir turistas nuevamente con grandes esperanzas de recuperación económica tras el cierre por la pandemia. Además, los estudiantes de primaria también volverán a la escuela. Pero otros buscan dar seguimiento a las protestas del 11 de julio y han pedido permiso para manifestarse ese mismo día y exigir la liberación de opositores detenidos en aquellas inéditas movilizaciones que dejaron un muerto y decenas de heridos. Según la organización Cubalex, más de mil personas fueron arrestadas y 600 de ellas no han sido liberadas. Las autoridades prohibieron la manifestación y amenazaron con consecuencias penales a sus promotores, a quienes acusan de querer provocar un cambio de régimen con el apoyo de Estados Unidos. Nosotros no recibimos financiamiento, para nada. Nosotros recibimos apoyo de algunas personas, apoyo moral, apoyo de yo te apoyo. Todo el tiempo la comunidad de cubanos fuera de Cuba, los más reaccionarios, los menos reaccionarios, los que nunca habían pensado en libertad, los que pensaban que esto no lo tumbaba nadie. Todas esas personas están apoyando a los cubanos de dentro. Y qué lindo, y muestra de eso van a ser las marchas y todo esto. Qué lindo. Claro que estamos recibiendo apoyo de esa gente y lo vamos a seguir recibiendo y lo vamos a aceptar con muchísimo cariño, porque Cuba es de todos y Cuba somos todos. El gobierno cubano programó para este mismo día las celebraciones por el aniversario 502 de La Habana, anticipando una enorme fiesta. Evidentemente Estados Unidos está metido de lleno. Y eso, por supuesto, eso perjudica la marcha. Y perjudica cualquier esfuerzo de diálogo o conciliación. Para el sugaray, el gobierno debería haber autorizado la manifestación. Yo creo que ambas partes debieron buscar una adherencia. Creo que el gobierno pudo haber dicho perfectamente bien, miren, vengan acá. Yo estoy porque ustedes hagan la marcha, pero la marcha tiene que ser para esto. Y bueno, le hubiera puesto otras restricciones. De todas formas, llamó a las autoridades cubanas a buscar mecanismos y vías para lograr el funcionamiento del sistema político más abierto, más deliberativo y menos autoritario.